El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha calificado de agridulces los datos de febrero de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal, porque reflejan que está aguantando el empleo, pero también refleja el cierre de empresas y la caída del número de autónomos. Los datos del paro, en principio, por lo que me mandaban al análisis, bueno, está aguantando el empleo, son los datos algo mejores que los del año pasado, pero yo ahí lo que sí llamaría la prudencia. A preguntas de los periodistas, antes de participar en la mesa redonda en la jornada For Invest, que se ha desarrollado en Casa Mediterráneo de Alicante, Garamendi ha manifestado que los datos de empleo de febrero son algo mejores que los del año pasado, pero ha continuado que hay que llamar a la prudencia porque hay datos que sí preocupan. Lo que es la caída de empresas, especialmente las pequeñas empresas, y también esto, como muchos autónomos, también están saliendo del sistema. Yo creo que eso nos tiene que preocupar y hay que ver qué es lo que hay que hacer para que esto no pase. Según el presidente de la patronal española, estos dos índices tienen que preocupar y ver qué hacer para que esto no pase.